Las toxinas que se acumulan en nuestro cuerpo entran a través de los alimentos y se alojan en órganos vitales como el corazón, hígado, pulmones y riñones. Estas pueden causar enfermedades dañinas que derivan en otras de carácter mortal haciendo que tu cuerpo se debilite considerablemente. Una de las maneras más sencillas de eliminar esas toxinas, que hacen dueño al cuerpo, es a través de los mismos elementos. Estos alimentos gracias a su composición química los puedes comer todos los días por un mes y te ayudarán, junto con una dieta sana, que a desintoxicarte y bajar de peso. Manzana La fibra natural de esta fruta ayuda a desintoxicar el cuerpo eliminando las grasas que se acumulan, no necesitas mucha, basta con ingerir una al día. Limones es la mejor manera de mantenerte hidratado. La vitamina C ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo, así como las grasas. Betabel esta verdura resulta un gran alimento para aliviar el cuerpo, pues contiene hierro, calcio y betaina, los cuales regeneran la estructura celular del hígado. Es también un purificador de la sangre ya que ayuda a oxigenarla y a brindar la energía necesaria para soportar entrenamientos pesados o el cansancio normal de un día. Aguacate Una de las tantas propiedades del aguacate es desintoxicar tu cuerpo de los químicos que has ingerido, como endulzantes artificiales, grasas y harinas. Además de que mantiene hidratada la piel, espinacas así como el resto de las verduras de hojas verdes, las espinacas eliminan toxinas, metales y pesticidas del cuerpo. Ayudan a que el hígado cumpla con su función desintoxicadora de manera fácil y natural. Té verde depura las toxinas que hacen daño a tu cuerpo. De igual manera contiene catequinas, un antioxidante especial que sirve para cumplir la función hepática, que es, en efecto, limpiar el cuerpo. Ajo ayuda a desinflamar y a mantener una buena salud cardiovascular, así como como la aceleración de la digestión. Cúrcuma Si consumes esta especie ayudarás a limpiar el hígado en conjunto con las enzimas para desintoxicar el cuerpo y eliminar los restos que puedan estar perjudicando tu organismo. Piña Piña Casi cualquier fruta ayuda a que el cuerpo esté libre de toxinas y le favorece en la depuración de todo aquello que no es funcional, pero la piña contiene bromelina, una enzima que ayuda a limpiar el colon. Además contiene más vitamina C que la naranja, por lo cual resulta en una tragedia para las grasas acumuladas. Jengibre Jengibre puedes comerlo a mordidas o espolvoreado en un plato de fruta o bien en una infusión. Es bueno para eliminar parásitos y limpiar el estómago, así como para combatir infecciones y enfermedades te ayudará a limpiar tu metabolismo y por ende a desintoxicar el cuerpo. Alimentos Pérdida de peso Pérdida de peso